¿Qué es la estación de Retiro? Estamos ahora ubicados en la estación Retiro, justamente, del tren San Martín, donde acaba de ocurrir una balacera, realmente un encuentro de balazos entre un oficial de la policía de la ciudad y una persona que intentó y que efectivamente le robó su arma reglamentaria. Van a ver ustedes en el piso cómo han quedado los rastros de cada uno de los balazos. Llegamos a contar 23 balazos. Esto en una zona en donde ustedes saben hay muchos comerciantes, muchas personas que circulan, que vienen a tomar el tren o que ingresan al barrio 31. Esto ocurrió hace minutos nada más y según lo que nos contaron algunos testigos y también fuentes de la policía de la ciudad, el oficial venía caminando cuando una persona por detrás se abalanzó sobre él, le retiró su arma reglamentaria, comenzó automáticamente un forcejeo y allí empezaron los disparos. Intervino otro oficial de la policía de la ciudad y comenzó realmente una balacera, ustedes lo ven, 23 tiros en total entre el delincuente y los oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Quien resultó herido fue justamente el oficial al que le robaron su arma reglamentaria, fue trasladado de urgencia al hospital Piñero en donde tiene una herida en el tobillo, también fue trasladado el otro oficial, el que comenzó el forcejeo y según lo que nos cuentan aquí, aparentemente habría también un comerciante que estaba trabajando que recibió un impacto de bala. Esto todavía no lo pudimos terminar de confirmar, estamos intentando confirmar más de lo que ha sucedido, lo cierto es que una terrible balacera se dio aquí en la puerta, en el ingreso nada más de la estación Retiro del tren San Martín. Van a ver ustedes cómo trabajan los miembros de la Policía Federal Argentina, al tratarse de un miembro de la Policía de la ciudad debe intervenir la Policía Federal, está todavía el arma reglamentaria de este policía, del que no ha trascendido todavía su identidad, sigue trabajando, realmente se ha montado un fuerte operativo de la policía aquí en la zona de Retiro, en una zona, como les decía anteriormente, muy comercial, en donde está mostrando mi compañero ahora, y le contamos a quienes escuchan por la radio, es esta especie de pasarela que conduce a la estación de micros de Retiro, que también conduce al ingreso al barrio 31, y suele haber apostados aquí muchas personas, comerciantes que venden distinto tipo de productos, tanto de comida como también de alguna indumentaria, los reconocidos y popularmente llamados manteros, ocupan toda esta pasarela, entonces imagínense lo que puede haber llegado a ser esta situación, más de 23 balazos se registraron aquí, está trabajando todavía la Policía de la ciudad, y seguramente vamos a ir teniendo novedades mientras transcurra la mañana. Mati, me imagino el hermetismo que debe haber por ahora, porque todavía están haciendo las pericias, veíamos un arma en el piso, veíamos hasta rastros de sangre en algunos de los sectores, vos mencionabas tres heridos, dos efectivos policiales, y presuntamente también un comerciante del lugar. ¿Habrá algún testigo entre la gente que se ha amontonado allí a la vuelta, mirando cómo se hacen todas estas pericias? Vamos a ver, 23 balazos en principio, el intento de sustracción de un arma reglamentaria de un policía, allí se habría originado todo, la intervención de la fuerza policial, de otro oficial, empiezan los disparos, 23 en total, o por lo menos es lo que se ha contabilizado hasta el momento, y como resultado, no sé si finalmente consiguen llevarse el arma, porque hay un arma reglamentaria tirada en el piso en este momento, está señalizada, se ve que la van a peritar en cualquier momento para ver si de allí salieron los disparos, seguramente que sí, y después costejará con las heridas de las tres personas, que podrían haber resultado heridas. Fíjense, esa es la pasarela por donde habitualmente se va a retiro, en este caso, como han señalizado todo a la vuelta, lo han demarcado, como lo suele hacer la policía, la gente tiene que caminar directamente por un estrecho corredor... Una zona muy transitada realmente, esto en otro horario podría haber sido realmente una tragedia, estamos viendo allí como continúa también trabajando la policía, ya la zona señalizada y vallada, ya vamos a volver para conocer también algunos testimonios de testigos, de quienes están a cargo de este operativo. Mati, estamos con vos. Gracias, Bárbara, y nos estamos movilizando nosotros, ustedes van a ver ahora nomás, cómo mucha gente está pasando por aquí, pasa al costado de la calle, justamente porque ha quedado vallada esta zona, y vamos a acercarnos para ver si podemos dialogar con algún comerciante, o con alguien que haya podido presenciar lo que sucedió, disculpen la improligidad, estamos haciendo esto en vivo, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los comerciantes para saber y entender qué sucedió efectivamente aquí. La información que tenemos, como les decía, es que hay tres heridos, dos serían policías, uno sería un comerciante que trabajaba aquí en la zona, y vamos a ver si podemos hablar con alguna persona. Hola, ¿vos viste lo que pasó? ¿Cómo fue? No, no quiero contar más porque yo estoy nervioso, estoy. Pero estuviste viendo lo que estaba pasando. Sí, sí, fue un momento muy desesperante. Bueno, ahí el muchacho nos pide que no quiera hablar, que está muy nervioso todavía por lo que sucedió, y vamos a ver, Barbie y Javier, si podemos hablar con alguna otra persona, no sabemos quién lo vio y quién no, vamos a preguntarle aquí a un taxista que está, hola, ¿qué tal? ¿Lo viste? No, 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 no vi. ¿Cómo es la zona? Para contarle a las personas que no transitan a diario por acá. No, los policías aparecen a las 8 de la mañana, después es un desierto todo, retiro a la mañana. Una boca de lobo, pero bueno. Y además hay mucha gente transitando en esta zona. Sí, sí, estaba lleno, estaba lleno. Mi compañero me contó que, no sé, le manoteó a uno de esos chicos, esos paqueros que le decimos nosotros, le manoteó el revólver al policía y empezó a los tiros para cualquier lado, ¿viste? Sí, gracias a Dios no le pegó a nadie. Era un muchacho que solía estar por esta zona. Sí, sí, siempre anda por la zona, pero siempre anda re loco, ¿no? Ay, está lleno, a la madrugada habitan llenos de esa gente. Me decías, paquero, ¿qué? Porque consumen alguna sustancia. Sí, andan a todos lados huetas los pibes. Andan a todos, y son acá, debe ser de la villa, seguramente, ¿viste? Y empezó a los tiros el pibe. Y me contaron que empezó a disparar allá y uno de los policías le pegó un tiro en la pierna. ¿Usted no vio nada? No, 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 justo llegaba, pero vi que ya... Así que bueno. ¿Le guardó en el taxi? Sí, todo adentro. Bueno, gracias. No, no. Ahí entonces, en testimonio, le contaron los compañeros a este taxista qué había sucedido. Imagínense, Barbie y Javier lo explicaban recién, esta situación, le roban justamente la pistola, el arma reglamentaria, aquí a este oficial de la policía, un oficial también de la policía de la ciudad interviene, empiezan los disparos, empiezan a enfrentarse en una zona donde ustedes lo veían recién a través de la cámara. Es una zona realmente muy concurrida de aquí, de la ciudad. Vamos a ver, a hablar acá con otro testigo. No, 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 sí. No, no, sí, vecino nomás. Vecino. Bueno, nos contaba recién el taxista que la situación acá es realmente dramática, a horas de la noche sobre todo. Acá es dramática a la tardecita, ni hay que hablar. Pero el tema central es que todos los vecinos de retiro, que estamos a tres cuadras, que estamos a tres cuadras de la estación, tenemos que, o sea, el gobierno de la ciudad mudó la comisaría que estaba de aquel lado, la mudó al puerto donde no vive nadie. Entonces, la persona que vive más cerca tiene que pasar por donde fue el tiroteo y tiene que caminar 16 cuadras hasta la comisaría nueva. Entonces, la realidad es que, además, sucede un tema que la policía hace lo imposible, pero si los tipos lo largan en 30 segundos, porque no, o sea, el que va a hacer la denuncia está más tiempo y es un tema de la justicia que no cuida a los que nos cuidan, no cuida a la policía. Esta es la verdad. ¿Hay presencia policial durante el día aquí en Estosanos? Los policías hacen magia, pero lo sueltan en 30 segundos. La verdad, tenemos un personal de muy buena gente, se desvive. Este pobre tipo tuvo una mala experiencia, pero así los policías les están atajando penales con la nariz todos los días. Este es el tema central. Y nosotros como vecinos estamos recalientes, la verdad, porque lo que han hecho es una cosa que no tiene ninguna lógica, un lugar totalmente residencial, mudaron a la comisaría al puerto, donde no vive gente, una locura. ¿No es la primera vez que sucede algo así dentro de esta pasarela del Retiro? Retiro pasó de todo en la pandemia. Cuando vino, vinieron los medios, cuando murió Elsa Serrano, le decíamos, nosotros nos tenemos que morir quemados en Retiro para que vengan los medios. Esto era totalmente previsible. Esto, ya dije, va a haber un detonante y esto se va a volver a repetir si el gobierno de la ciudad no mete presión a los jueces, a los fiscales a que hagan su trabajo. Gracias. No, a vos. Bueno, ahí entonces la palabra de un vecino de aquí de la zona de Retiro con este reclamo. Bien, el principal problema ya nos lo habían contado en aquella oportunidad en que estuvimos, precisamente ante el fallecimiento de Elsa Serrano, la diseñadora, y ya nos habían hablado acerca de la falta de presencia policial y lo lejos que había quedado la nueva comisaría. Sí, Mati, creo que estamos con vos todavía. Sí, les decía, Javier Barbi, justamente esto, lo que hace hincapié a este vecino, el traslado de esta comisaría y que era algo previsible que pudiera suceder aquí. Más allá de la fuerte presencia policial que hay ahora, que están trabajando, ustedes recién veían la bicicleta, veían también el arma reglamentaria, es algo que sucede y lo trasladaba el taxista, los vecinos también, esta persona que fue testigo de lo que sucedía, que es algo cotidiano, algo que sucede todos los días y que hay delincuentes camuflados que en muchos casos se introducen automáticamente después de los robos dentro del barrio 31 de una especie de escapatoria ante lo que están realizando. Esto ha sucedido en la mañana del día de hoy. Tenemos que decir que el delincuente que le robó el arma reglamentaria, este policía, está detenido, fue capturado por la policía de la ciudad, pero hablamos también de tres heridos. Dos serían los policías que se enfrentaron a balazos y uno sería un comerciante. Ustedes, para que se den una idea, yo le voy a pedir a Jona ahora que muestre un poco los comercios y ustedes van a ver en este caso cinco o seis comercios que están aquí frente a la estación de trenes de la línea San Martín, pero es algo que sucede permanentemente. Es algo a lo que están expuestos todo el tiempo, es algo a lo que tienen que someterse quienes tienen su negocio aquí, porque además de haber muchas personas, mucho tráfico de personas dentro de esta zona, también hay mucha delincuencia y es algo que también venían reclamando y que nos dijeron recién fuera de cámara, nos pidieron por favor que no los enfoquemos por una cuestión de seguridad. Vamos, vale. No, está todo bien, está todo bien. Nos quedamos ahí, me parece que esta va a ser una de las noticias más salientes del día, hoy por lo menos desde Buenos Aires. Así que ya volvemos con vos en retiro, en la línea San Martín. Ahí nos quedamos un ratito. Gracias Matías, hasta luego.